¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Soy aquí Lord Jules y otra vez soy aquí, pues sí, me trabo la lengua. Digo, soy Lord Jules y estamos aquí otra vez en otra revisada de nervios. Estamos de mancha manteles largos porque ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Tenemos nada más y nada menos que... Ay, esta manía de nombrar a los minicons con nombres rarísimos, digo, los minicons, a los Titan Masters. Es el Autobot Styler, que es el Titan Master, y Chromdom, que es el mero mero. Como podrán observar, déjame ver si encuentro mi material de exposición por acá, que yo lo tenía por acá. Todos sabemos que, pues, este muchacho es gran compañero de este muchacho. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué onda con eso. Tenemos a Chromdom, es un modo vehículo. A mí me encanta esta figura desde que la vi, me encantó. Este, tiene sus armas, podemos verlo, que sus llantas son de este plástico traslúcido, y se cansa a ver, es traslúcido a las cuatro llantas. Aquí hay una cosa, en el instructivo dicen que esta arma se ponga de esta manera. Por eso es una estupidez, porque pues, ¿cómo puedo, este, rodarla, no? O sea, bueno, se ve así por debajo. Muy bien. Este le pueden pedir un rayo a Chromdom. Aquí no ruedan las, las, no, las ruedas no ruedan parejo, vaga la redundancia redonda, por la plástica, por la superficie de plástico de mi, de mi, de mi escenario. Vamos a sacar a su inquilino. Me van a decir, alcanza a ver ahí, si ven sus ventanitas ahí, muy bien. Tiene muy buena visibilidad. Para sacar al Autobot Styler, pues hay que levantar esto de aquí. Con mucho cuidado, no, como esta. Ahí está. Se levanta todo esto, y así como autoconvertible. Aquí está Styler en su asiento cómodamente sentado. Este es Styler. Pues, les digo que no tenía mal ahí un poquitito de pintura, porque tiene un buen esculpido. Bueno, por ahorita vamos a... Pues esto se pone así. Vamos a transformarlo en robot de una vez sea, aprovechando, ¿verdad? Pero antes, para transformarlo en robot, vamos a primero abatir todo esto. Y aquí tiene estas dos pestañitas, el... 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 El parabrisas. Y van encajadas aquí. Ya las vamos a ver. Ahora, Styler... Como todo buen Titan Master, pues interactúa con sus armas, ¿no? Entonces podemos ponerlo de esta manera aquí sentado. Ponerlo aquí. Y que vaya fuera del coche, así. Lo cual... Pues no me gusta, porque parece que es como bi-motocicleta chopper, ¿no? Bueno, vamos a transformarlo en robot. Ya que tenemos todo esto, miren, cheque la cabina, ahí va, antes de... Ahí va, ahí va sentadito, ahí... Iba muy, muy bien. Muy sentadillo el muchachillo. Vamos a separar de aquí abajo... Los brazos, así. Y levantamos los pies. O sea, pues no sé si. Dobramos los coditos para que no nos estorben. ¿Ok? Ya que lo tenemos así, lo desdoblamos hacia atrás. Separamos las piernas. Y las doblamos. Los doblamos a batir para que formen el cuerpo. Levantamos sus piecitos, que son las botitas estas que tiene aquí. Damos la vuelta. Vamos a... Vamos a abrir la toma para ver qué onda. Aquí viene la parte bonita e interesante. Vamos a... Vamos a sacarle los bracitos. Muy bien, las manitas, perdón. Ahí está. Bajamos el pecho. Ahí está. Desacoplamos el frente del coche así, hacia atrás. Y lo bajamos. Hasta que esta pestaña de aquí, choquea aquí. Y ya está. Y... Donde está acá este eyler, lo sacamos de su... Estado de una besita. Lo doblamos para volverlo cabecita. Y... Mesdames et messieurs. Damas y caballeros. Este muchacho es Crondom. Pues muy padre, ¿eh? La cara y la figura y todo lo que tiene es muy parecido al cómic de IDW. Por eso les dije que era gran amigo con derechos de Rewind. Entonces, pues bueno, vamos a primero acercarnos. Así me gusta. Ándeles, así, miren. Podemos ponerle el arma así como inversa casi. Vamos a acercarnos para ver cómo... Cómo es su cara de Crondom. En su físico, vean. O sea, trae su visor. Guau, me encanta, me encanta la forma en que está este muchacho ahí representado en 3D. Trae muy buenos detalles de pintura. Ahí podemos ver sus piernitas. Las botitas. Así se ve. El perfil de esta figura es como más completa, más corpulenta. Por detrás, pues así que tiene aquí el cofre del automóvil con su logotipo Autobot. Muy bien, ¿eh? La posibilidad de este es muy parecido al... Al Death End de Transformers Combiner Wars. El que formaba parte de Menasor. Ese molde que hemos visto hasta el cansancio. Este, y bueno, pues vamos a darle un amigo, ¿no? Digo, pues nada más me falta que saquen un Tellgate. Si sacan... Ya tengo a Tellgate. Para que saquen un, este... Ah, ya se me olvidó su nombre para que sea su compadre y su comadre. Muy bonitos. Vamos a darle... Ay, si no. Pues bueno, ya. Ustedes se habrán dado cuenta que ya la estoy regando. Horrible. Ahí está. Vamos a ponerle a su amigo. Este ya lo habían visto. Si no ven, pues chequen la... La revisada que le puse. Este también es un Triple Changer. Es un USB. O bueno, ustedes a ver qué demonios es. Y... ¿Dónde están sus manitas? Acá están. Ahí está. Vámonos. Ahí están los verdaderos amigos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Chequen nada más qué chulada de personajes. Es muy rápido. Es una muy buena figura. Es muy parecida a esa figura que les comentaba de Commander Wars. Pero este tiene otro tratamiento y otra reinterpretación. Y lo hace muy, muy bonito. Muy parecido al cómic. Y ahí podemos recrear varias escenas del cómic. No nos falta que hacemos que hagamos un barecito. O que alguien se aviente las dos. La Lost Light. O que saquen a Rodimus modo cómic. Que es una pena que ya no vayan a editar ese cómic aquí en México. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Esperemos a ver qué nos trae The Last Knight para el próximo año. Pero mientras... Nos despedimos con esta bellísima estampa de estos dos muchachillos. Que... Pues que son... Pues que son muy manitos. La verdad. Bueno amigos. Vamos a acercarnos más para que los vean más. Así que... Ay qué bonito. Muy bien. ¡Oh! Bueno amigos. Nos vemos en la siguiente. Disfrútenlos. Hasta luego. Disfrútenlos.